¿Qué es lo que mejor se lleva? Al final se van a acordar solamente del huerto y no se acuerdan de las clases Y luego te conocen como Esteban en el huerto No te conocen como profesor de biología, sino que te asocian con el huerto Nos pasamos 18 años con el huerto Y al final traíamos a los niños de diversificación Algunos grupos así muy conflictivos Y aquí funcionaban muy bien, muy bien Muy bien, muy activos Aquí se realizaba muchísimo más Los chicos eran unos inadaptados en clase Pero cuando llegamos aquí todos somos iguales Cada uno tenía su parcela Se sentían responsables de lo que hacían Aquí nunca he tenido ningún problema con los chicos problemáticos Ninguno No más Pues a mí sinceramente lo que es la parte del huerto en el instituto Me parece que es una forma de airearnos y de despejarnos Con respecto al resto de cosas que tenemos que hacer dentro del aula de clase Al parecer ha mejorado la relación entre el profesor y los alumnos Desde que los están trayendo Estamos hablando de niños de primero ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.